Pasando a la parte legal de la sentencia, el sexto apartado compila las denuncias presentadas en los sistemas internacionales y regionales con respecto a la situación en México. Hace toda una compilación, solo, no vamos a resumir esta parte porque es muy específica, pero solo por darles un dato, solo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su último examen, se formularon 176 recomendaciones al Estado de México para el periodo 2013-2014. El apartado compila tanto el sistema de los organismos dependientes de las Naciones Unidas como las denuncias presentadas en el sistema interamericano de derechos humanos. Luego se pasa al séptimo apartado, que es propiamente la calificación jurídica de los delitos cometidos en el contexto del ataque estructural a los derechos de los pueblos en México. El juez Antonio Pigrao va a hacer una breve síntesis de zapata. Buenos días. El Tribunal, a lo largo de las audiencias realizadas y a través de los numerosos testimonios orales y escritos recibidos, que documentan alrededor de 500 casos, ha podido constatar la extrema gravedad de las violaciones de derechos humanos en México, hasta el punto de que puede hablarse de una crisis humanitaria generalizada que afecta a muy amplios sectores de la población y que ha llevado a una situación de crisis de Estado. No es posible detallar aquí de manera exhaustiva esas violaciones, que en buena parte ya constan en los dictámenes de las sucesivas audiencias. No obstante, se presentará una descripción general de las distintas modalidades de violaciones detectadas y se señalarán algunos casos más graves o emblemáticos. Eso es lo que dice el texto. Esta parte donde se hace esta selección ocupa unas 30 páginas de la sentencia, por lo tanto tampoco voy a leer, obviamente, esa parte entera. Esa parte está estructurada en seis puntos y yo me referiré sobre todo al primero y después indicaré qué es lo que hay en los demás. El primero de los puntos tiene como título Crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ratificado por México el 28 de octubre de 2005 define en su artículo 7 los Crímenes de lesa humanidad. Esa categoría incluye distintas modalidades de crímenes que adquieren dicha condición cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Al respecto, la sala de cuestiones preliminares de la Corte ha precisado que se requiere la existencia de un patrón regular, que debe llevarse a cabo en cumplimiento de una política común, que no necesita ser definido o formalizado explícitamente, sino que basta con que sea planeado. Por otra parte, el término generalizado se refiere tanto a la naturaleza a gran escala del ataque como al número de víctimas. Y el término sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y a la improbabilidad de que ocurran al azar. Dentro de este punto hay dos subpuntos. El primero se refiere a la comisión de crímenes de lesa humanidad. Se dice en él, la línea de conexión entre instituciones del Estado, fuerzas policiales o militares y grupos paramilitares y organizaciones criminales, que involucra por tanto al Estado en sus diversos niveles, federal, estatal o local, está presente en algunos de los crímenes documentados, mientras que en otros tales crímenes pueden ser atribuidos de manera autónoma a distintas formas estructuradas del crímen organizado. Del conjunto de documentos y declaraciones aportados durante las audiencias del Capítulo México del Tribunal, se desprende que hay indicios suficientes a juicio de este Tribunal para decir que se han cometido crímenes de lesa humanidad en sus modalidades de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física y violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas. Los ejemplos son numerosos por los que aquí se señalan solamente algunos ejemplos en cada modalidad de crimen. Eso es lo que se hace a continuación para cada una de estas categorías. Yo les voy a leer una para que tengan una idea, que va a ser la de exterminio. En México ha habido frecuentes masacres, definidos como ataques a un grupo con un número de cinco o más víctimas en un mismo ataque, tanto por parte de fuerzas estatales como por otros actores armados. En las audiencias se han recordado los casos de las masacres de Ocosingo, San Cristóbal y Chico Muserro, Chiapas, durante enero de 1994 y 1995, Aguas Blancas en Guerrero en 1995, Acteal en Chiapas en 1997, El Charco, Guerrero en 1998, El Bosque en Chiapas en 1998 también. Otros ataques contra grupos se han dado a lo largo del tiempo mostrando una continuidad, como la represión y los asesinatos de Atenco 2001 y 2006, la represión al movimiento magisterial de Oaxaca y la posterior represión al movimiento popular de Oaxaca con más de 20 asesinatos a lo largo de 2007, la represión contra las comunidades indígenas de Cherán y Oztula, Michoacán con más de 10 asesinados entre 2011 y 2012, así como la represión a la lucha contra la minera canadiense en San José de Progreso y Oaxaca con dos asesinados y varios heridos. Otras masacres no parecen tener una autoría estatal, como las de 72 migrantes de centroamericanos y sudamericanos que fueron ejecutados en San Fernando, Tamaulipas, 2010, o el caso de los 49 cadáveres decapitados y mutilados encontrados en la carretera que conecta Monterrey con la frontera de Estados Unidos en 2012, o los 18 cuerpos encontrados en una zona turística cerca de Guadalajara en 2012, o los 23 cadáveres que aparecieron colgados de un puente en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo en 2012, entre otros hechos similares. Sí tiene una autoría estatal, más recientemente, la masacre en la comunidad rural de San Pedro Limón en el municipio de Tlacaaya, Estado de México, en que fueron asesinados 22 personas el 30 de julio de 2014, de este mismo año. A continuación hay un punto, bueno, una vez vistos estos distintos casos, hay un punto sobre responsabilidades individuales por crímenes internacionales, como los de lesa humanidad, donde se entra a analizar la competencia de la Corte Internacional respecto de México, que en realidad rige, digamos, esta jurisdicción de la Corte a partir del 1 de enero de 2006. Por tanto, la Corte Prenada Internacional tiene competencia para conocer de los crímenes de lesa humanidad cometidos después de esa fecha en México o por nacionales mexicanos. La Fiscalía de la Corte puede poner en marcha una investigación sobre México por iniciativa de un Estado parte, por iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU o por la propia iniciativa del fiscal, de la fiscal en estos momentos, previa autorización de la sala de cuestiones preliminares. Nos constan, y en la sentencia se da cuenta, de algunas comunicaciones presentadas por distintos grupos de ciudadanos, de organizaciones de México a la Fiscalía, una de las últimas del 12 de septiembre de 2014, centrada en el caso de Baja California. Pero ha habido otras antes y, por tanto, esto es también que conviene insistir. Además, se dice en esta parte, para terminar esta parte, a pesar de que las informaciones disponibles muestran la comisión de numerosos crímenes que serían de la competencia material de la Corte antes de la entrada en vigor de su estatuto para México, estos hechos también se han producido durante el periodo posterior al 1 de enero de 2006, como ha quedado comentado. Bien, pues a partir de ese momento en que se cierra esa primera parte sobre delitos de deshumanidad, se desarrollan otros cinco apartados que se refieren respectivamente derechos civiles y políticos, donde se detalla derecho por derechos principales derechos vulnerados, derechos económicos, sociales y culturales, donde se hace la misma operación. Hay un cuarto apartado centrado, bastante extenso, centrado en el tema del derecho al medio ambiente. Hay un quinto apartado sobre los derechos de los pueblos indígenas y hay un apartado de cierre sobre el cuadro general de impunidad, en que se dan esas violaciones en todos los apartados ante el derecho.